Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. El día de hoy estamos en Real del Monte. ¡Acompáñenme! Aquí en Real del Monte se ha trabajado por etapas la minería. Primero fueron los indígenas, los descubridores de la plata, los que trabajaron en las minas. Vienen los españoles, los conquistan y les quitan sus minas. Entonces los españoles los trabajaron por 300 años. Entonces viene después la compañía inglesa. Este es un cementerio inglés donde están sepultados mineros ingleses que vinieron a trabajar las minas en 1824. Que les decimos aquí británicos porque encuentran sepultados ingleses, irlandeses y escocistas. El príncipe Carlos nos visitó el 2 de noviembre del 2014. Él vino a conocer este cementerio porque este es el primer cementerio inglés en toda América. Tenemos tumbas famosas, pero también este cementerio es un cementerio mazón. Parte del símbolo del rito escocés que es el compás y la escuadra y la letra G. Los símbolos también se van a componer de cadenas. Por ejemplo, mira, esta tumba es una tumba totalmente mazónica, en la cual tenemos las cadenas, que significa la unión y la hermandad de todos los hermanos de la logia. Y la columna va a significar que William y Samuel Jenkin cumplieron su misión en la tierra. Significa misión cumplida. Vas a ver que esta parte es la parte vieja del cementerio, donde están aquí todos los mineros ingleses. Pero aquí vamos a encontrar a la otra parte. Tenemos la parte más reciente de este cementerio. Ya en esta parte que tenemos, que es más actual, porque aquí empezaron a sepultar en este cementerio en 1930 hasta la actualidad, porque todavía sigue funcionando como cementerio. Y en esta parte van a encontrar cuarta, quinta y sexta generación de los ingleses. Y en esta parte hay uno que otro mexicano que tiene el derecho de estar aquí porque está casado con descendientes. Uno de ellos fue mi padre, don Chencho, que él cuidó este cementerio 47 años. Y él fue nombrado por la reina Isabel II de Inglaterra, miembro de la orden del Imperio Británico, por su labor que tuvo en este cementerio, que fue desinteresadamente. Él nunca pensó que la reina Isabel II de Inglaterra le iba a dar el honor. Y es el primer hidalguense mexicano y en todo el mundo un cuidador de cementerio que recibe el honor. ¿Y usted le gustaría descansar en este cementerio? Claro que sí. Este cementerio, pues en este cementerio he estado mi vida. Yo desde pequeña he estado en este cementerio cuando mi papá venía a trabajar. Pues yo, mi hermana y yo nos veníamos aquí a jugar, porque en ese tiempo pues éramos niñas. Y también pues tengo derecho de quedar en este cementerio por ser hija de miembro de la orden del Imperio Británico y por ser descendiente, ya que soy de las familias Kirchner. Aquí está sepultado mi tatarabuelo, bisabuelo, abuelo, tíos y así que tengo familiares. Como tú te das cuenta, todas las tumbas están viendo hacia el oriente, hacia Inglaterra, menos una. Y también están viendo el nacimiento de un nuevo día, es el amanecer. Menos esta que mira, esta pertenece al payaso Richard Bell, el único sepultado diferente. Le pide a sus amigos y familiares que si él llega a morir, ya sea en algún pueblo o ciudad de la república, pues que lo traigan a este cementerio a sepultar. Pero que no lo sepulten como todos que están orientados. Que ahí lo sepulten de esa manera, que es un agradecimiento que le da a los mexicanos como una rebeldía hacia los suyos. Y también puede ser la última payasada de Richard Bell, ser sepultado de esta manera por payaso. Ahora sí que es su última payasada de Richard Bell. ¿Qué te pareció? Hay cementerios que dan miedo, ¿no? Pero este no, no me da miedo. Muchas gracias por su tiempo y muchas gracias por darnos la explicación, darnos este recorrido. Bueno, estoy aquí para servirles a ustedes. Los invito a que conozcan este cementerio inglés, donde están sepultados todos los mineros ingleses. Y vengan a visitar este pueblo mágico. Amigos, ¿qué les pareció este capítulo? Escríbanme en los comentarios. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Mátale! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video